El equipo de béisbol de Granma, categoría 11-12 años, derrotó su similar de Santiago de Cuba y obtuvo el bronze en las Copas Pionero. Este tercer lugar mejora los resultados de la pelota en esta categoría. Yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Hay que reconocer, lo primero que hay que reconocer es el trabajo de los entrenadores de la base. Nosotros desarrollamos un campeonato provincial, no como hubiésemos querido, pero la circunstancia que no nos lo permitió, pero bueno, tuvimos un campeonato provincial. Eso nos dio a la medida que algunos peloteros como del municipio de Llara, Campechuela, Guisa, conjuntamente con los mejores de Bayamo que participaron en las pequeñas lías, conformaron un equipo donde pudimos entrenar alrededor de 15 días y con esto enfrentar este campeonato. Yo creo que hay que felicitar realmente a estos niños, hay que felicitar a su cuerpo de dirección, en especial a Vladimir, su director, el trabajo que hicieron por encaminar. Fue un torneo, como ustedes pueden ver, un torneo fuerte. La Habana ha presentado un equipo, Santiago de Cuba, Matanza y el propio Grama. Tuvimos, han estado una calidad pareja, un poco tal vez el equipo de La Habana por encima de los demás, pero bueno, el terreno fue el que dijo la última palabra y los muchachos pudieron demostrar la calidad por donde anda el béisbol granmense. Es realmente un gran resultado y indiscutiblemente la actuación de este año fue mucho mejor que la actuación del último campeonato nacional que tuvimos el cuarto lugar. Los granmenses conectaron 13 indiscutibles para pisar el hong en igual cantidad de oportunidades y solo cometieron dos errores a la defensa, mientras que los santiagueros anotaron en seis ocasiones. El éxito fue para José Arias y Joan Moreno cargó con el revés. El vallamés Pedro Castillo conectó hong rong. En la discusión del oro, Matanzas fue superior a La Habana a 14 carreras por 11 y de esta manera le quitaron el indicto a los habaneros. En esta etapa final de las Copas Pionero participaron los seis mejores conjuntos en el último cuatrenio. Rosa María Torres Montalbán, en directo.